Eh, adelante Héctor Gómez, ¿Cómo está todo? Saludos, Jonathan, saludos, Orlando, Jorge, Lorena, que como bien dice Jorge, se le pagó unos cuantiosos estudios de capacitación en las BDC de Londres, y ya está exhibiendo su potencialidad, ¿No? Gracias. Vamos de inmediato, muchachos, en el día de hoy tenemos el contacto con el estelar lanzador de los gigantes de San Francisco, Johnny Cueto, quien ayer, como ustedes saben, fue el pitcher, eh, que tuvo esa distinción por parte del Marriott, eh, de abrir ese partido ante los Doyers, y aunque su equipo perdió, entiendo que fue una buena labor, cuatro innings, cinco hits, una limpia, tres ponches, y lo más importante, y ahí va la primera pregunta para Johnny Cueto, es que Cueto este año, eh, se va a afianzar en el cuarto, quinto lugar histórico de los dominicanos con más triunfos de todos los tiempos, él cuenta con ciento veintiséis, luego le sigue Joaquín Andújar, que tiene ciento veintisiete, pero Julio Astacio ciento veintinueve, y luego está Ramón Martínez con ciento treinta y cinco. La buenas tardes, formalmente, a Johnny Cueto, ¿Y qué significa estar ahí, Cueto, en ese posicionamiento tan importante, entre los mejores pitchers dominicanos de todos los tiempos? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿Cómo están ustedes, mi gente? Bien, 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 bien. Adelante, hermano. No, eh, todo bien, gracias a Dios, eh, un orgullo para mí estar en esa posición también, tratar de, de lograr todos esos juegos que quiero y ponerme en segundo, en cuarto, pero un orgullo para mí. Cueto, recibir la pelota en el día inaugural, tú que has tenido, eh, has tenido problemas de salud en el pasado reciente, las últimas dos temporadas, ¿Cómo te sentiste el día de ayer? Bueno, primeramente, a ver, gracias a Dios, yo me sentía bien, me sentía como que no, no iba pichado, le dije, hermano, y dame pa'l quinto in, y me dijo que no, que ya, que está bien, que viene lo zulo, pero gracias a Dios que me sentí bien. Orlando. Bueno, saludos, Johnny, felicidades por esa distinción ayer de abrir ese primer juego. Te vemos como en Checha, en los entrenamientos, con tus compañeros, con el quechera americano, tú le hablé en español, le hablé en inglés. Ese Johnny cuento que se bufea, trabaja duro, pero se divierte en su trabajo allá en San Francisco. Bueno, es así como tú dices, a mí me gusta divertirme cuando estoy pichando, ese una, ¿entiendes? Yo relajo mucho, pero lo cojo serio, ¿entiendes? Trato de echar con los americanos, como tú dices, hablarle español, trato de tirar el chingo inglés que tengo, pero el trabajo hay que cogerlo serio. Johnny, ¿cómo sientes tú preparado al equipo de los gigantes de San Francisco de cara a esta temporada tan tan distinta a las normales? Escúchame, que no te escuché bien, a favor, escúchame. Que ¿cómo sientes tú al equipo de los gigantes de San Francisco de cara a esta temporada tan diferente a las habituales? Bueno, ¿qué te digo? Hay muchos muchachos jóvenes, ¿entiendes? Yo digo que el equipo no es que está tan mal, pero muchos muchachitos jóvenes que están subiendo y no tienen mucha experiencia en grande liga, ¿entiendes? Bueno, ayer vimos que incluso se hizo viral cuando hacías ese wind up con esa forma tan peculiar que tiene, sin embargo, el día de ayer, cuando colgamos el video, hubo alguien que me dijo Gómez, es que yo creo que él se iba a caer cuando hizo eso, después no está pichando así. Háblanos de esa modalidad que has adoptado, ese wind up que vimos bueno, ¿qué te digo? Me iba, me iba, me iba como revalé, pero gracias a yo que tengo el balance y me quedé atrás un poco, tambalí un poco y fui con el pichón que quería tirarlo y gracias a yo que salió bien. A mí lo que me gusta es inventar la loma. Yo quiero sacarle, sacarlo bateado de paso, desesperarlo, y esa es la forma mía, ya, ya, ya voy a comenzar semilopera que yo hacía con Catecini y Cincinnati, ¿entiendes? Sí. Cueto, ¿qué te parece lo que se aprobó ayer por parte del sindicato de jugadores y de grandes ligas de extender los play-offs de diez a dieciséis equipos? ¿Te parece algo positivo para el juego? Bueno, no, yo no iba a escuchar eso, pero ahora como te estoy escuchando a ti ahora, eso es bueno para nosotros, para los equipos, ¿entiendes? Que entender más los juegos para los play-offs. Así es, Cueto, con relación a este tema de la pandemia, ustedes que son pitcher, que están bregando con la pelota, que se llevan la mano a la boca, ¿qué tan difícil ha sido para ti bregar con este tema de la pandemia y la nueva regla, que no se puede rodar la pelota, o algunos son cabalosos, quieren tirar con el mismo, ponchate a uno con esa pelota, pásamela de nuevo que quiero seguir tirando con ella, y si esta temporada especial hay chance de que por fin Cueto se ponga el uniforme en República Dominicana con las estrellas que lo están esperando, es San Pedro de Macorís. Bueno, es difícil, tú sabes, jugar una, jugar sin fanático. Esto es una pandemia que está en el mundo entero, pero yo digo que es difícil porque uno siempre, como tú dices, uno siempre anda poniéndose la mano en la boca, y en el suelo, y nada, eso uno no puede hacerlo, pero yo espero en Dios que esta pandemia ya se vaya y que volvamos a la normalidad, y allá como tú dices, San Pedro, me gustaría pichar, pero si esta pandemia está, yo me imagino que creo que no vamos a poder jugar, bien, Johnny, mira, no suelo preguntarle a otros peloteros, porque son compañeros de profesión, o sea que no te voy a preguntar, ¿quién es mejor? No te voy a preguntar eso, me voy a limitar a preguntarte, ¿de quién tú oye que se habla más? Tú que estás en esa división oeste de la Liga Nacional, ¿de quién tú oye que se habla más? ¿De Manny Machado o de Fernando Tati y Julio? Bueno, ¿qué te digo? Son dos peloteros diferentes, pero Tati y Julio, un buen pelotero, igual que que Machado, pero Machado ya ha puesto número, ¿entiendes? Como decimos, ya un muchacho veterano en la Liga, ya Tati está subiendo, está sonando mucho, pero todavía, ok, un año cualquiera explota, vamos a esperar un tiempecito más adelante, ¿entiendes? Perfecto, Cueto, te vemos de vez en cuando bien activo en tu cuenta de Instagram, sobre todo haciendo la labor como si fuese un chef, casi siempre con unos barbecues, unas carnes, unas cosas, ¿esa es tu segunda pasión, la cocina, Cueto? No, 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 esos son los hermanos míos que el chef mío, y entonces yo cojo la la cuchara entre veces y hago el aguaje. Ah, el aguaje como que tú ves que estás cocinando. Claro, claro, no, no voy a hablar mentira, ¿entiendes? Cueto, tú pedimos seguimiento durante la 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 temporada muerta y y todo este proceso de recuperación, siempre subías videos de tu preparación y la verdad que que el trabajo fue duro. La la pregunta es en qué condición física llegaste cien por ciento en comparación con años anteriores, ¿cuál es la diferencia después de todo este trabajo en la temporada muerta? Bueno, yo digo que la preparación mía me preparé bien, gracias a Dios. Trabajé fuerte para tener una temporada saludable y y salud, pero yo digo que que a mí me gusta trabajar, ¿tú me entiendes? Si yo no trabajo estoy listo, lo que voy a tener que hacer es irme para la finca a trabajar para allá, pero como tengo el tengo hace diez años que yo tenía dos treinta, ahora tengo como dos catorce o trece, y me siento como un muchachito, ¿entiendes? Ahora que cuento. Johnny, uno sabe que ustedes son seres humanos, que ustedes, el caso tuyo ha estado lastimado varias veces, no es un secreto para nadie que un momento fuiste indiscutiblemente el mejor piche de la República Dominicana, pero al igual que cualquier ser humano, a ustedes hay cosas que les impactan, principalmente en el tema familiar. Hubo una situación con uno de tus hermanos, ¿eso te afectó como profesional? A veces ustedes dicen caramba, qué difícil yo ser famoso cuando mi familia tiene una dificultad, como que ponen tu nombre, no piensan en que eso te puede hacer daño, ¿eso te molestó en ese momento aquel? ¿Qué te digo? Es así como tú dices, que como yo soy la figura, pero yo pienso que eso está mal, porque si el hermano mío es que tiene su problema, no es a mí que me tienen que poner en el periódico, ¿entiendes? Pero eso afecta un poco, porque eres padre y madre, hermano mío. Ok. Y todo lo que le pasa a él, me va a doler a mí. Es así, es así. Bien. Héctor, finalmente. Sí, cuento, cuando te sometiste a ese delicado, complejo proceso de esa cirugía que todos conocemos, actualmente Luis Severino está en recuperación de un altomillón, ¿qué tú le recomendarías en este proceso tan difícil y delicado por el que tú pasaste a Luis Severino? ¿Cuál es tu principal recomendación para exhibir esa salud que tú exhibes hoy en día y esa recuperación prácticamente ciento por ciento? Bueno, ¿qué yo puedo decirle a Severino? Eh, que trabaje mucho los hombros, la abdominal y la pierna, que se mantenga trabajando los hombros, para que no, para que no, cuando regrese, no, esté tan débil los hombros, ¿entiendes? Y no vaya a joderse después los hombros, pero que tiene que trabajar fuerte la abdominal, los hombros, antebrazos, para fortalecer los tendones. Antes de irte, cuento una curiosidad que tengo, porque tú sabes que la gente que está cerca de usted, de Opina, eh, de la moda, de lo que ustedes usan, alguien te ha dicho, cuento, pero y tú esos cabellos, quítate esos cabellos, que se te va a ayudar a pichar mejor y esas cosas. Y yo también te voy a decirle, déjame tranquilo, esos temas de los cabellos, cuento. No, esos cabellos, a veces me los quiero quitar porque ya estoy cansado, pero mi hijo no quiere, mi mamá, la familia no quiere que yo me los quite. Y no me molesta, no me pesa ni nada, ni los fanáticos me dicen que me los quites. ¿Qué tiempo tienes, o sea, qué tiempo tienes sin recortarte, Johnny, porque a Orlando le gustaría. Orlando es calvo, cuento entre nosotros, Orlando es calvo. Yo soy calvo, pero quisiera tener lo que vaya a hacer. Cuando yo me recorte, yo se lo mando. Bueno. Se lo pegue. Excelente. Cuento unas palabras finales al pueblo dominicano que nuevamente está en este toque de queda, producto de esta situación del del COVID. ¿Qué mensaje tú le das al pueblo de que se quede en sus casas? Bueno, el pueblo dominicano y en todos los lados, en el mundo entero, yo lo que digo es que vamos a cuidarnos con ese virus y vamos a quedarnos en la casa tranquilos. Y esperamos en Dios que ese virus se desaparezca como el vino. Bueno, excelente, gracias por por la gentileza y seguimos contacto. Bendiciones, hermano. Bendiga a todos. Bueno, gracias a Héctor por ese contacto con Johnny Cuento. Señor, un hombre que tiró ayer en Grandes Ligas, nosotros poder ahí conversar con él un día después. Yo, gracias a Dios, estoy siempre preparado para dar en el clavo con el invitado que tenemos, tenía lo mío de San Francisco puesto, ¿eh? Y a propósito del invitado. Uno de los comunicadores más ubicados siempre en términos de las radios. Usted no lo recomiendo. Lo que no está actualizado, pero ubicado. ¡Vamos, llévatelo! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente!